Hola chavales, bueno vamos con el último de los vídeos de Isabel II, en este caso vamos al último epígrafe que es la descomposición del régimen, que está dentro de lo que hemos llamado F, que serían los gobiernos unionistas y moderados. Vamos a explicar de una manera sencilla y rápida cómo colapsa el régimen de Isabel II y esto desemboca en el fin de su reinado. Bueno pues os he hecho este pequeño esquemita, entonces hay varios factores que van a trabajar para que la monarquía se perciba como la culpable de una situación muy negativa y que van a acabar cristalizando en una revolución que acabará con la propia monarquía. ¿Vale? Venga, ¿qué factores son los que hacen que la situación sea realmente casi insostenible ya a estas alturas? Os recuerdo que llevamos 12 años ya en los cuales los unionistas y los moderados han estado alternando en el poder. ¿Vale? Bien, lo primero que ya lo hemos dicho antes, la oposición está excluida del sistema, no puede participar porque no participa, porque está fuera y además no puede acceder al poder de ninguna manera porque el propio sistema está diseñado para que no pueda acceder, para que no pueda acceder por las vías que el sistema establece como legítimas para ello. ¿Vale? Además aparecen nuevos agentes políticos que no existían, es decir, partidos políticos nuevos. ¿Vale? Os recuerdo que si nos vamos de derecha a izquierda tenemos a los, bueno, más a la derecha nos iríamos a los carlistas que están fuera del sistema, son antisistema, luego tenemos ya dentro del sistema a los moderados, después la Unión Liberal, después los progresistas y más allá de los progresistas los demócratas y aparecen nuevas opciones. Los republicanos, por primera vez en la historia de España, partidos que optan por una república en vez de por una monarquía, estos son partidos que claramente identifican a la monarquía como el problema político y social, ¿vale? Y luego aparecen por primera vez partidos obreros, al final ya del siglo XIX, ¿vale? O si no partidos claramente, por lo menos movimientos de corte obrero. ¿Vale? Así que aparecen nuevos agentes políticos a la izquierda, toda la oposición desde la que podría participar en el sistema hasta el antisistema están excluidos del sistema y de acceder al mismo, ¿vale? Y a esto hay que sumarle una grandísima impopularidad de la monarquía que se personifica, esta impopularidad, en la propia persona de la reina, ya no solo la institución, sino sobre todo la persona de la reina, de la monarca Isabel II, ¿vale? A la cual se identifica como, de manera personal, como la culpable de las cosas que están pasando. Esto empieza a ser un sentimiento, digamos, popular de la gente y que va a estar sumado, acompañado de una campaña de desprestigio, ¿vale? Personal. Entonces, si recordamos a Isabel II, ha sido una persona que desde niña ha estado en manos de personas que tenían interés sobre ella, que la han manipulado, ha estado separada de su familia desde muy pequeña, se ha criado sola, rodeada de personas que la manipulaban y que querían de ella distintas cosas y, básicamente, lo que hicieron todas esas personas fue convertirla en una persona manipulable y que no fuese capaz de desarrollar el trabajo importante y complicado que era ser reina de un reino que empezaba a convertirse en una monarquía parlamentaria, ¿vale? Entonces, ella no estaba capacitada para lo que tenía que hacer, ¿vale? Y además, en el plano personal era una persona, pues, con muchas debilidades y con muchos traumas que la llevaron a incurrir en, pues, en unas conductas personales que eran muy complicadas de entender en ese momento, que tenían que ver con su sexualidad, por eso pongo aquí puta, es una palabra más sonante y que no podéis poner el examen, pero es para que lo entendáis claramente. A ella se le ha tildado muchas veces, incluso hoy en día, se le ha tildado como la reina ninfómana y una serie de cosas que no son, en realidad, más que parte de la campaña de desprestigio que toda la oposición realizó para cargarse de su gobierno, ¿vale? Entonces, si es verdad que la reina Isabel tenía muchos amantes, si es verdad, eso la convierte en una puta, pues, no lo sé, creo que no. ¿Es verdad que la reina Isabel fue una persona que no supo desarrollar su gobierno? Sí, pero, pregunto, ¿eso tiene que ver con su conducta sexual? Creo que no. Y, sin embargo, hoy en día todavía podemos leer varios libros serios en donde relacionan las cosas alegremente como se hizo en su momento para desprestigiarla, ¿vale? Y, realmente, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Es ella misma? ¿Es que ella era realmente una inútil o es que la hicieron así? Yo estoy mucho más cerca de la segunda postura, ¿vale? Pero si queréis echaros, haceros una idea de hasta qué punto esto es lo que creía la gente, ¿vale? No lo voy a poner aquí porque es complicado de visualizar, ¿vale? A lo mejor me ponen el vídeo para mayores de 18 años, pero buscáis una cosa que se llama Los Borbones en Pelota, que fue una serie de ilustraciones que se hicieron en esa época, que son todas de carácter pornográfico muy, muy explícito, en donde aparecen caricaturas de la reina teniendo relaciones sexuales con todos los miembros de la corte, incluso hasta con animales y todo, ¿vale? Y esto es parte de esa campaña de desprestigio que tiene también, desde mi punto de vista, mucho de machista, que es esto de relacionar, pues, la vida sexual de una mujer como, si es muy intensa, como una característica negativa y ese San Benito le lleva, lo sigue llevando todavía Isabel II. De hecho, si ponéis en Google Isabel II os van a seguir un montón de artículos en donde ponéis la reina ninfoman a los mil amantes de la reina Isabel, no sé qué. Cosas que es cierto que ella tenía una, pues eso, no sé si he dicho, una vida sexual muy complicada, pero eso no es el motivo de que fuese una mala gobernante, que de hecho lo fue, sino otro tipo de cosas y que tienen mucho que ver con la vida que llevó y la manipulación a la que se vio sometida, ¿vale? Se cuenta como para decir, pues, lo inclinada a estas cosas que era, que ya con 13 años se acostó con un hombre que era un diputado progresista, se llamaba Salustiano Glózaga, que tenía a lo mejor 30 o 40 años más que ella, ¿no? Eso, claramente, hoy en día lo llamaríamos una violación o un abuso, ¿vale? Y sin embargo, pues, en esta época se utilizó como arma de propaganda contra la propia reina y lo que es extraño y triste es que ha llegado hasta hoy como si fuese algo que se pudiese argumentar de manera histórica para juzgar o valorar el reinado de ella, cosa que no tiene que ver, ¿vale? Bueno, hay algo de opinión personal en todo esto que he dicho, pero creo que es así. Bueno, total, todo lo que he contado dice al segundo, no lo tenéis que poner en el examen. Por supuesto, simplemente tenéis que poner que hay una gran impopularidad de la reina y que eso la convierten a ella en la culpable de todos estos males y se la ve, pues, se critica mucho sus conductas sexuales, lo incapaz que es en el gobierno, ¿vale? Y se la acaba viendo como la personificación de todos los males de España, ¿vale? Bueno, pues, teniendo en cuenta todo esto, esta situación, digamos, de crisis y de desgaste enorme del régimen, ¿vale? Va a empezar las cosas a ir cada vez peor, ¿vale? El desgaste es enorme, la oposición política empieza a actuar, de hecho se va a organizar de manera explícita, creando una especie de asociación, algo que se llama el Pacto de Ostende, ¿vale? Que fue un pacto que firmaron varios partidos políticos del momento, de la oposición al gobierno de Isabel II, en concreto el Partido Progresista, el Partido Demócrata y luego se sumaron más, ¿vale? El que dirigió el Pacto de Ostende fue Prim, General Prim, ¿vale? Y este Pacto de Ostende, aquí vemos alguno de los principales organizadores de esto, ¿vale? Aquí vemos a Sagasta, que será un político importante en el futuro, Figueras, que será uno de los presidentes de la República, aquí está Prim, aquí está el General Serrano, General Topete, ¿vale? Casi todos eran masones y casi todos eran militares. Entonces estos organizaron ya en Ostende, una ciudad holandesa, organizaron un pacto en el cual ya no era simplemente acabar con el gobierno, sino acabar con la monarquía de Isabel II. No era acabar con la monarquía directamente y fin de la monarquía, sino se proponían echar a la monarca actual y empezar desde cero de la manera que luego se decidiese, ¿vale? No estaba muy claro cuál iba a ser la manera, si república u otra monarquía, ¿ok? Pero digamos que todas las fuerzas de la oposición se están ya organizando para intentar derrocar el régimen, ¿vale? De Isabel II. Así que el pacto de Ostende ya está la oposición actuando, ¿de acuerdo? Progresistas, más demócratas, más republicanos, cuando morirá O'Donnell también se sumará la Unión Liberal y el objetivo era acabar con Isabel II y con su gobierno, ¿vale? Además de esto ocurren dos hechos que no tenéis que explicar, solamente los tenéis que nombrar, aunque yo os lo voy a explicar así rápidamente para que lo entendáis un poco más, dos hechos que van a poner en evidencia que el gobierno de Isabel II es incapaz de gestionar los problemas que van surgiendo. Uno es la llamada noche de San Daniel y otro es la suburbación del cuartel de San Gil. La noche de San Daniel fue lo siguiente. Había un profesor en la Universidad de Madrid, que se llama Emilio Castelar, que es este de aquí, que escribió un artículo criticando a la reina, ¿vale? El gobierno mandó la destitución de Castelar y el rector de la universidad se negó a quitarle el puesto en la universidad, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasó? Que los estudiantes se juntaron para hacer una serenata, que era como una forma, la manifestación de la época era, pues eso, disturbios graves era hacer una serenata en la Puerta del Sol. Entonces se juntaron ahí a cantar canciones donde se metían con la reina y no sé qué y no sé cuántos. Estaban ahí cantando canciones en la Puerta del Sol y entonces desde el gobierno, el gobierno en ese momento era presidido por el general Narváez, se ordenó a unidades de infantería y de caballería del ejército que cargasen contra la multitud como si fuese una acción de guerra y de hecho lo hicieron. Fue un desastre, el resultado fueron 14 muertos y 193 heridos, ¿vale? Y de los 14 muertos había niños, viejos que pasaban por allí y poca gente de las que estaba manifestando, ¿vale? Así que fue, pues, un desastre. Esta litografía de la época nos permite, pues, lo recrea un poco, ¿vale? Aquí vemos a las unidades militares que están cargando contra la gente en la Puerta del Sol, ¿vale? Así que, bueno, la noche de San Gil fue un desastre. No lo tenéis que explicar, solo que tenéis que nombrarlo, ¿vale? El otro hecho complicado que incrementó todavía más la impopularidad del régimen y de la propia reina fue la sublevación del cuartel de San Gil, ¿vale? Esto fue una sublevación en un cuartel que estaba en donde hoy está la Plaza de España, ¿vale? Donde oficiales de rango medio se sublevaron contra el gobierno de Isabel y eran, sobre todo, miembros del partido progresista y algún que otro republicano. Se sublevaron contra el gobierno de Isabel, fracasaron y fueron fusilados, pues, todos los organizadores, ¿vale? Cerca de la Plaza de Toros se fusilaron a 66 personas, ¿vale? Bueno, todas estas cosas, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de un régimen que tiene muchos problemas, problemas sociales, problemas políticos, ¿vale? Y que es incapaz de solucionarlo excepto utilizando la violencia, ¿vale? Así que finalmente, teniendo en cuenta, pues, lo mal que estaba toda la situación para la reina y sus gobiernos, ¿vale? El Pacto de los Tendros se va a poner a funcionar y en el año 68 comienza la llamada Revolución Gloriosa, que es el siguiente tema, que derrocará a Isabel II, que acabará yéndose al exilio. Y con eso se acabó el gobierno de Isabel II y con eso se acabó también el tema. Lo he explicado un poco detallado este último punto, pero si os lo resumo muy rápido, ¿vale? Que es lo que tendréis que poner en el examen, simplemente tenéis que decir que, finalmente, el régimen tiene una serie de características o que llega a un momento de desgaste en el cual es insostenible el gobierno. ¿Cuáles son estos factores? Que la oposición está excluida del sistema, que aparecen nuevos agentes políticos y que la impopularidad del régimen que se personifica en la impopularidad de la monarca cada vez es mayor, ¿vale? El régimen está muy desgastado y, además, eso hay que sumarle varias cosas. El desgaste político del régimen y que la oposición se organiza en el Pacto de los Tendros y empieza a trabajar contra el gobierno. A esto le sumamos, como para poner un ejemplo, de la incapacidad de gestión ante San Daniel y la subrelación de San Gie, que no tenéis que explicar, ¿vale? Todo esto cristalizará en que la oposición organizada ya en el Pacto de los Tendros va a poner en funcionamiento la Revolución Glorios en el año 68 que acabará con el gobierno de Isabel II, ¿vale? Y ahora sí que sí, con esto se acabó el tema. Espero que lo hayáis podido entender y que os haya servido este vídeo. Un abrazo, chao.